Bueno gente, tenemos gente controversiales aquí, a Tukin y a Omar. Omar se rumoriza que es uno de los mejores, ¿no? ¿Me están oyendo? Hello. Yo creo que está sonando, ¿verdad? Sí, pero no escuchamos. Sí, gente, nada. Charpy le habla. Y estamos reviviendo las peleas del 2016. La vieja rivalidad, Barahona contra Santo Domingo. Y el historial, Omar siempre le ganó a Tukin. Pero Tukin siempre se quedó, tú sabes, empeñado a ganarle. Y vamos a ver, empezó la mano. Entonces tú me dices que esto es una rivalidad que ya viene de hace un tiempo. Correcto, ya tiene mucho tiempo. Incluso desde los inicios del tiempo, que digamos 2015 por ahí, y que Omar era uno de los jugadores que más dominaba la escena. Siempre hubo esa rivalidad de Barahona contra Santo Domingo. Oh, Dios mío. Tukin es de Barahona. Tukin es de Barahona. Ya tú sabes, ellos tienen que dar un viaje de aquí para allá cada vez que quieren venir a un torneo. Entonces es difícil para ellos porque imagínate no pueden practicar tanto como nosotros. Pero el Tukin mira cómo está. Si él gana esto, él llega a Top 8. Y eso es determinación, eso no hay más nada. Porque para una persona que no juega mucho y no tiene tanta facilidad de venir, míralo ahí, metiendo un nivel. Está en Winners todavía. Claro. Este es un momento donde uno de los dos... Que gana esto, entra a Top 8 por Winnerside. Por Winnerside. Oh, my goodness. Entonces, me dices que Omar usualmente le gana a Tukin. Todas las veces que se han enfrentado, Omar ha ganado. Entonces sería considerado un upset si... Si Omar pierde, sí. ¡Ok! ¡Ok! ¡Revindo! ¡Quel Punish! Vamos a ver, Tukin demostrando que... Tukin está muy, muy atento. Que en el 2018, sí. Se ve que ha hecho su tarea, Tukin. Está haciendo su tarea. A ver, y rapidito. Un backer y ya. Se quitó la vida. Mantiene. Y un poquito de maldias ahí también para matarlo. Uy, ya tiene 31%. Ese es el problema, que si tú dejas que el Capitán, Captain Falcon, entre de una vez. Empieza el... Se vuelve difícil la mano. Mira, empezamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Si hubiese pegado ese Nero, hubiese sido el final de la pelea, básicamente. Muy buen 1, 2, 3. Está volviendo bien. Vamos a ver si Tukin entra ahora. ¡Ah! No capitalizó. ¡Oh, Dios mío! ¡Tremendo Force Smash! Wario pesado. ¡Él sobrevive! Ok. Recovery, pero no cubre Omar. Vamos a ver qué puede hacer Tukin. ¡Oh, Dios mío! Ya. Se comprometió. ¡Hable muy pronto! Omar pega Force Smash. ¡Sencillo! Tukin baja la cabeza. Pienso. ¡Arriba Omar! Vamos a ver si hace el ajuste, Tukin. Eh, para esta segunda. Hay que ser el problema, porque él estaba jugando bien al principio. Pero desde que, él ya incluso tenía el lead. Él quitó la vida primero. Lo que pasa parece que perdió un ching a compostura y bueno, nada, perdió la primera vida. Dejó que el capitán entrara y bueno, el capitán... Esos AWPers estaban... Terrible. Estaban... Terrible. Esa fue una de las cosas que determinó ese match. Claro que sí. Cogió demasiado damage. Pero vamos a ver. Vamos a ver si vio algo, como dicen los muchachos. ¡Uh! Ok, eso fue tricky, pero no pudo sacarle nada, porque no tenía porcientos. Wario, un personaje rarísimo. Tiene demasiado truco abajo de la manga. O sea, yo no me lo sé, pero vamos a ver si él utiliza algo para ganar esta mano. Me gustaría que ganara la mano para poder ver el último juego. Yo no soy muy fanático de este ticket de los dos ceros. A mí me gusta que juegue en todos los juegos. Te gusta que sea así en primera tres que se juegue entre manos. Se ha reñido, que se ha pegado. Eso es lo que a mí me gusta. ¡Oh! Tremendo Down Air. Down Air en el frame. No hay mucho que se pueda hacer ahí. Que es difícil castigar en este juego, en la esquina. Son muchos los Swiss Pass que tú puedes hacer. Pero cuando sucede... Bueno, para pegar ese Down Air en el frame, solo tienes dos frames para pegar eso. O sea, que es mucha precisión y mucho timing. Esto parece muy convincente del lado de Omar. Parece que Omar como que conoce esta mano también mucho. ¿Cómo es? Conoce mucho esta mano, parece Omar, porque está anticipando muchas de las cosas que está haciendo el Wario. Es posible. También es posible que la mano sea a favor del capitán, como pasa mucho. Y también puede ser la inexperiencia del Tukin contra capitanes de alto nivel. Puede ser. Eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Bueno, se está poniendo un poquito más difícil lo que es el combat. Honestamente, se está viendo difícil la mano. Yo no sé si el Tukin puede hacer un combat de este nivel. Pero él necesita matarle esa vida del capitán ahora. No es imposible, pero está muy difícil. Claro. Él tiene que quitarle la vida del capitán muy pronto, antes de seguir corriendo damage. Ah, y gastó el peo. Gastó el peo, después metió como el mejor. Bueno, ya sí puedo decir que la mano no se está viendo bien. Porque ese es uno de los recursos que Wario necesita para poder hacer sus combats. Es como si fuera Jigglypuff, un Rex. Y ahí pasó. No, ya cualquier golpe ya. Y nada. El mejor de país, señores.